Aquí nos encontramos en Puerto Caimito, donde hace más de 20 años Mariano Rivera comenzó con un sueño. El futuro miembro del Salón de la Fama nos abrió las puertas aquí en su tierra natal. Mariano, saliste de aquí, de tu pueblo, un niño con un sueño. Regresas después de tantos años ya con un sueño hecho realidad. Estar aquí y recordar desde el momento en que salí, en 1990, cuando salí de aquí, de este pueblo por primera vez, y regresar ahora ya después de 23 años de carrera, no lo puedo creer. ¿Cómo es un día de Mariano Rivera ahora que ya no estás en el béisbol? Es muy tranquilo, totalmente diferente. Ahora estoy con los muchachos, soy el chofer de los muchachos. Ahora, llevarlo a la escuela, traerlo a la escuela, llevarlo a los juegos, a buscarlo después de los juegos, prácticas, la iglesia, la familia. Y ahora estoy más ocupado que nunca, ¿entiendes? Antes yo, pues la excusa era el juego. Ya no está Jorge Posada, ya no está Andy Pérez, ya no está Mariano y ya, se va también Derek. Se va Derek. El momento tiene que llegar. Algún día tenía que llegar y pues ya salimos tres, ahora falta el más nuevo. El más nuevo falta, el capitán y pues yo solo le doy gracias a Dios y le pido que le dé la oportunidad de poderlo disfrutar. ¿Entiendes? Que lo mantenga libre de lesiones para que él pueda disfrutar su año como se lo merece. Un grupo muy unido, ustedes cuatro siempre, ¿no? Subimos desde Liga Menores juntos y Dios nos dio la oportunidad de poder hacer el trabajo por más de 18 años juntos, ¿entiendes? Y eso para mí es algo, algo que Dios nos regaló, que pudimos vivir, o sea, reímos, lloramos, compartimos y fue especial, especial. Y para mí eso no, o sea, podrán quitar los, aún los anillos, los campeonatos, pero esos recuerdos no los podrán quitar nadie, solamente Dios, el día que muramos. ¡Gracias!